Juegos los voy a jugar yo, otros los vamos a ver en vídeo, la mayoría de ellos, ya les adelanto que los vamos a ver en vídeo Y vamos a empezar, ya les digo, he visto el catálogo que tiene Mastertronic Podría haber optado por la fórmula de hacer un versus con ZX Spectrum, ya que tienen bastantes juegos en común Pero bueno, prefiero hacer el versus de Astra en contra Comodores Porque como me dan muchos negativos en Youtube esos vídeos, no sé si es la gente del Astra o la gente de Comodores Pues a mí, a más negativo me pongan en Youtube, más cosas hago Fíjate tú, fíjate tú qué cosas, a más negativo me pongan en Youtube, más cosas hago Así que vosotros mismos Muy buenas para Don Faco, muy buenas para Don Carlos Peregrin Y vámonos con el Agente X2 Vámonos con el Agente X2, en este caso ya lo están viendo ahí Se ve un poquito achatado para que no se vea el lagarto del canal del Lamer Agente X2 que es un juego, no recuerdo exactamente el año que salió Pero yo sí jugué bastante a este en ZX Spectrum Todavía no tenía Lastram Y la verdad es que me esperaba otra cosa, ¿no? Luego nos encontramos aquí con este bello juego Digo bello juego porque hay que reconocer que se mueve bastante bien Pues tipo de naves, tipo de shoot'n'up Pero me encanta, tío, me encanta la manera en la que Al igual que estuvimos viendo en el Stranger Things del pasado viernes Me encanta el diseño tanto de escenarios como de spray Lo que pasa es que también les digo que nuestro spray, nuestro agente También podría llamarse Agente Croqueta Pues está un poquito... vamos a decirlo así El agente está un poquito más que X, está Trofoyo Le podríamos llamar perfectamente Agente Trofoyo Pero bueno, fijaros también el detalle de esos globos De esas esferas, de esas pompas del buble doble Que se aproximan a nosotros El diseño que tienen con ese efecto de sombra La verdad es que me ha llamado poderosamente la atención este juego Mastertronic, que deben ustedes saber que mayoritariamente Empezaron sacando juegos no de barato Sino de barato, baratillo Vendiéndolo como me contaba Chema esta tarde Incluso en la gasolinera, al lado de la cinta del Camela británico allí O sea, eran juegos muy baratos y que se podían vender en cualquier sitio No ya en kioscos y gasolinera Si no, te podías encontrar expositores de juegos de Mastertronic En cualquier lado, ¿no? Y sí que es cierto que tienen inspiraciones Obviamente a juegos de terceros Incluso a licencias de recreativas y tal Pero yo considero que a nivel global Hicieron unos juegos bastante potables Teniendo en cuenta lo que valían Teniendo en cuenta lo que valían Dos libras Muchas gracias Chema, que lo tengo ahí atento Dos libras Costaban estos juegos en su momento Y luego sí que es verdad que salieron No sé si salió Chema con el sello de Matt Que salieron ya, por decirlo así, juegos un poquito más carete Comenta el bueno de Respergus Que tiene un aire a Forgotten Worlds Sí, Forgotten Worlds Sidearms ¿Verdad? Estos juegos La verdad es que el personaje flotando Y que vaya con Skrull de ir para el lado Como diría Arcelia Para el lado matando Pues ni tan mal Tim Falling Como dice Bob MCK Autor de la música La verdad es que cuidaba mucho los aspectos Tenga usted en cuenta que Ver esto No solo para el padre A la hora de comprarle Al hijo juego Sino De cara al hijo Que tuviera encima dos libras ¿No? Y decir Hostia, es que me puedo comprar Un juego de Spectrum Tampoco eran unas presentaciones Muy cuidadas ¿No? Tampoco era una caja de Dinami esto ¿No? Pero Oye Si habías visto el juego en las revistas Que hoy no traigo revistas ¿No? No solo de revistas vive el hombre Pero Si 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 le unimos a Si le unimos al precio La calidad de los juegos Y como comenta Bob MCK Muchos programadores top Llegaron a hacer cosas para Colaboraron de alguna manera ¿No? Con Mastertronic Oigan pues ni tan mal ¿No? De todas maneras Puntualiza y Chema Yo te lo agradezco Que ojo Ojo La presentación era cojonuda Yo es que no No he visto imágenes No he visto imágenes De De carátulas O de presentaciones Yo el celebro El celebro de la bestia Chema Esto que es el celebro Ahí Y el ojete Todo en uno Celebro y ojete ¿No? Entonces tampoco sé Hasta qué punto Tienen una Tienen una presentación Y tal Digna O si son buenas O si merecen mucho la pena No lo sé ¿No? Pero si tenemos en cuenta eso ¿No? Si tenemos en cuenta dos libras Coño tío Pues Yo qué sé ¿No? Por ahí Mira que trolete Respergus Don Chema Que te dice que usted sabe mucho De cifras De cifras y letras Menudo Simber La eterna guerra de las cifras Y la supremacía de las ventas De unos y otros ¿Qué te gusta? Respergus un salseo ¿Qué le gustan a algunos? Unas cifras El expositor se quedaba Ah bueno El expositor Creo que lo hemos hablado una vez Como iba al comercial Incluso a carnicerías ¿No? Que lo habéis comentado antes O cualquier tipo de centro comercial O kiosco O gasolineras Oye Y sí que es verdad Que montaban allí Eso lo has contado tú Muchísimas gracias Lo que era el expositor De los juegos Eso sí que era un flipe ¿No? La verdad es que En ese aspecto Sí que es verdad Que la presentación Pero ya te digo Que no sé Me hubiera gustado ver A lo mejor lo traigo mañana Me hubiera gustado ver Esas carátulas Los inlay ¿No? Como dicen los modernos ¿No? Los inlay A ver qué tipo de cosas Le metían dentro de la cinta Etcétera ¿No? Fugaci dice que Efectivamente Respergus Don Chema Sabe de cifras Parece que otros no tanto ¿No? Os vais a reír Comenta el Chema Pero tengo a mi hermana De testigo De una vez En cifras y letras Saqué una cifra exacta Que la matemática Del programa No fue capaz Menudo simber Ahí el Chema Con la calculadora SuperSeries 27 SuperSeries 28 Menudo simber Bueno pues Vámonos con el siguiente Voy a poner primero Los vídeos Que me tengo que tomar Otra cerveza Para poder continuar Jugando ¿De acuerdo? El siguiente juego Julio Yo no lo he visto En mi vida Este juego El American Turbo King Yo no lo he visto En mi vida Y si que es verdad Que aquí no estamos Ante un producto Con un acabado Como el Como el Agente X2 No tanto Porque la verdad Es que Ni es un scroll Fino 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 Filipino Ni tampoco Tiene una acción Trepidante Se le ve un juego Un poquito más tosco Se le ve un juego Por decirlo así Un poquito menos acabado Pero en todo caso Insisto Vamos ahí Ya saben que Como siempre Aquí Por orden alfabético Stay Uno California Beach Irían en busca De Respergo Allí a California San Francisco Yo que sé O a Los Ángeles A algún lado Ahí arranca el tío Ahí Parece que tenemos Aquí delante Un Speed Hunter El hombre debe de ser El gigante De Trópeda Porque mira todo el tío Ahí no ve a menudo Símbles Otros coches Se van estrellando Solo Y yo lo veo Un poco tosquete También entiendo Que oye Que un juego De dos libras Tío De un coche Que va para arriba Disparando Y eso Atiende Atiende Pero Lo veo Que no está tan O sea El acabado Por decirlo así No es el del juego Que hemos visto antes También os diré Que insisto Que por dos euros Por dos libras Por doscientas O por trescientas Pelas Ni tan mal American Turbo American Turbo King ¿De acuerdo? Te has perdido A lo mejor La intro Pero es American Turbo King ¿Vale? A mí me ha llamado La atención Aparte de lo que Comenta por ahí Voxel Tower Por el tema Del salto A mí me ha llamado La atención El tema este De que El coche Si ustedes se fijan En el spray Del coche Es muy muy parecido Igual lo han Ripeado Don Resperu Hay gente que Ripea gráficos Menudo Simber Lo veo muy parecido Al de Speed Hunter Lo veo muy muy parecido Al de Speed Hunter Lo de las dos libras Comenta Chema Era brutal Para comprar Así como por impulso Efectivamente Bob MCK Dice que este Lo hay por Spectrum Y la Bob MCK Que me ha llegado No sé Creo que me ha llegado Un pelín tarde Que una de las cosas Que he dicho al inicio Precisamente era Que me había planteado En el programa de hoy Traer el formato Versus Y ver aquellos juegos Comunes de Spectrum Y Astra En la pantalla Que por cierto El bueno de Juan De 30 a 50 Siempre tiene a bien Prepararnos para nosotros Mira tú por ejemplo Estos aviones Son muy Muy 942 Por ejemplo E insisto A mí los coches Tío Los coches Me recuerdan mucho Yo creo que La han ripeado Resper Del Espijante Me recuerdan muchísimo Tío Me recuerdan muchísimo Muchísimo A los coches De Espijante Pero bueno Es una Insisto Es una apreciación Bastante Bastante personal ¿Vale? Así que bueno Ya me dirán ustedes De qué les parece Yo encantado de De leer vuestros Vuestros comentarios Comenta por iVoxelTower Que por dos pavos No está mal Chema dice Que tienes al niño Dando por culo Que quiere un juego Que quiere un juego Que quiere un juego Pues mira Por dos libras Callas al niño Oye ¿Sabes qué pasa? Eso también era un problema En la época Porque si por dos libras Te llevabas Te llevabas Uno de estos juegos De Mastertronic Y el niño lo flipaba En colores Y decía Hostia Mi padre es un tieso Pero se ha gastado dos euros Y lo estoy gozando Cosa fina Después el padre A lo mejor llegaba a rey Y se gastaba 24 euros 24 libras En dos juegos Y eran dos castañas ¿Sabes? O sea que Fíjate tú Lo que era la cosa Y antes no había La información Más allá de la revista O el deseo O el hype De un niño A la hora de decir ¿Qué juego quiero? El qué juego quiero Era el que salía La película El que salía En las máquinas recreativas El que le habían puesto Las cinco estrellas En el microhobie O el Crash Smash En este caso En UK Así que Así que ni tan mal ¿No? Muy bien Vamos al siguiente Y el siguiente Se habló mucho De la cap Precisamente Lo sacó aquí A colación La última vez Que estuvo Bueno Que estuvo Tuvo Chema Pero también estuvo Al audio El bueno de Mauri Desde aquí un abrazo Para este Amor Road Que por cierto Recuerden que la versión De Commodore 64 Era una cosa extraña En 2D ¿Vale? Creo que este juego Está totalmente Totalmente adelantado A su tiempo Y este para Yo ya no sé Chema Si este puede llegar A ser también De 2 libras Pero realizar este juego Con esta profundidad De estrategia De Que tiene su componente Manager y tal Tío Era un poquito arriesgado Ponerlo a 2€ Porque yo pienso Que esa impulsividad No te podía llevar A un juego Tan complejo Como este ¿Vale? Oye Que te lleve Al de antes Que era disparar Y tal Pues yo creo Que ese sería El target O un género Más acorde Con el precio Y con la intención De vender como rosquilla ¿No? Sin embargo Esto como bien comenta Como bien comenta Por ahí Bob Pensí que estoy Bastante de acuerdo Con él Es un juego Bastante infravalorado Yo creo que este juego Por eso digo Que está muy adelantado A su tiempo ¿No? Porque para mí Independientemente De que sigan Siendo gráficos De Lastron CPC Me parece Que el concepto De juego El concepto De Ya no solo Por las perspectivas Sino el concepto De manejar Toda la colonia Y eso Es una verdadera barbaridad Bueno Comenta por ahí Chema Que este era Mad Que serían 3,99 Pero oiga Que el hecho De que sea El doble de 2 4 Ya seguía siendo Más barato Que los triples A De la época O sea Que tampoco Era Para morirse O sea Pero bueno El juego Que ya les digo Que también tiene Otras versiones No sé si incluso Tiene Tiene versiones No recuerdo Si tiene Si llegó a tener Incluso Versiones Para Para Comodores Amiga ¿Vale? Pero si que es verdad Que es una pasada Yo insisto Que este Netherworld No perdón El Netherworld No El Netherearth Que era el tanque Aquel que ustedes llevaban ¿No? Son juegos Que no son Descargar Y ponerte A jugar sin manual Como hacen los shimbers ¿No Chema? Sino que te tiene que leer El manual Te merecía a lo mejor Por 4 libras Leerte el manual Y verte que iba la vaina Y seguramente Y eso nos ha pasado O sea Hemos desechado En la época Juegos Que no nos hemos leído El manual Y por no saber Qué hacer Y por memos No los hemos disfrutado En la época Y sin embargo Si vas a casa de alguien Lo pruebas Te lo grabas Y el tipo Pues mira Esta tecla vale para esto Esto tienes que hacer Lo otro Y tal Pues a lo mejor Cuando llegas a casa Si te acuerdas Si te acuerdas De lo que tienes que hacer Capaz que te empicias Como loco De la otra manera Lo cargas Te das 3 vueltas Y lo típico Hostia Esto no dispara Eso del esto no dispara Ya era simbera En la época El no dispara Esto Era muy simbera Incluso para la época Pero era así Éramos niños O sea que Hay que matar a los bichos Y a la reina Nos comenta Bueno Te espero Un puñetero RTS en 8 bits Comenta Chema Si a lo mejor Habría que hacer un día Un programa Chema En los orígenes De los RTS En los 8 bits Y sacar este En el Astra No sé si habría otro RTS Todo es cuestión De hacer un programa Que se llama En los orígenes Y ahí pues hablar De donde se originaba Según que historia Por cierto Muy buenas Para Sleep You Que se va a quedar ahí En seguidor Muchísimas gracias Buenas noches Y bienvenido Ya hemos comentado Don Respergo Que la versión de Commodore Es 2D Y es una pena Es una pena De hecho no sé Si el día que estuvo aquí Chema con Mauri En los audios Si alguien llegó a comentar Que había un proyecto De portar este O sea Más que portar Bueno Portar o realizar este juego En condiciones en Commodore Entonces pues No sé Ahora por ejemplo Hay un tipo Que está realizando Una versión Del clásico De 8 bits Elite O Elite El juego ese Del manager Espacial De mundo abierto Y la verdad Es que va más rápido Que el original Y seguramente Porque usarían Las mismas rutinas Y líneas de programación Básicamente adaptadas A Commodore Y no le sacaron El partido Que deberían Chema dice Que si nos hemos dado cuenta Que el juego está en modo 1 Pero Que las bolas verdes Que salen por arriba Y por abajo Están en modo 0 Atiende Si Ya se editó Vi la review Del Zap Comenta Fuga Si no sé Si te estás refiriendo Al Al Elite Que están realizando O a este O sea Que este ya está disponible Para Commodore Vale Pues habrá que Habrá que traerle un día Para hacerle justicia Al Commodore De Bien programado De como puede Mover este juego En condiciones Así que Gracias Fuga Así por el aporte O como él Tiene la suscripción A la Zap Pues seguramente Le habrá llegado Comenta Voxel Tower Que esta es la forma guay De usar el modo 1 Mezclando bien los colores Y haciendo Tramas en condiciones Así que La opinión de alguien Que ya saben Que también Hace sus cosillas A la TransCPC Y hay que estar Hay que estar ahí Atento Muy bien Pues venga Vamos a Vamos a continuar Y en este caso Ya les digo Sin ningún orden especial De hecho tengo juegos Seguramente ponga los Y después ponga los juegos Para jugar yo Ya veremos Atiende porque nos vamos A la versión de 128 Del doble dragón Ya de Virgin Mastertronic Al doble dragón De Virgin Mastertronic Lo tienen ustedes aquí Virgin Mastertronic Presenta Doble dragón Y esto hay que reconocer Que dentro de lo que son Las versiones De 8 bits Aquí huele a supremacía Che También te digo Aquí huele a supremacía La versión de 128 Una pena Que el doble dragón Del Spectrum Y de las Trans Sean castañas pilungas Una pena Que sean castañas pilungas Y ya están viendo aquí Lo que era capaz De la Trans En 128 Mucho más de lo que era capaz El Spectrum En 128 Porque al final Y al cabo Perdón Al fin y al cabo Aquí se aprovecha mucho más El apartado gráfico Y el Spectrum Ya vieron ustedes aquí El especial A toda máquina Donde sacamos los juegos De 128 No todos Pero casi Para el Spectrum Y oye Ahorrándote el tema De las cargas Y tal Musicotes y tal Pero en gráfico Pues tenía Las mismas limitaciones ¿No? El bueno Rolling Picha Lo ha jugado mucho Y Don Resperbu Happy Friday En el Astra Lo mejor Hombre yo te agradezco Que esté aquí Que le de estar viendo Archifoya Aunque yo sé Que tú tanto has parte Resperbu ¿Verdad? Atiende 43 meses Por cierto Único Simper Suscrito Con Limer 2 Y por lo tanto Puede usar el emoticono De Spanje Incluso Inclusivo también Al Resperbu Hay que darle exclusividad Solo faltaba Muy buena noche Por cierto Para Hopless Que no sé si esta semana Que ha sido para mí Una semana de mierda Habrá Habrá hecho algo Pero ahí no llena ¿No? Estén muy atentos Al canal de Hopless Que está no solo subiendo Titulares de Python Sino que también está subiendo Sus juegos comentados Y tal Y les explica Cositas muy interesantes Al inicio de De cada vídeo Y un canal que Que recuerda mucho A lo que venimos aquí ¿No? A compartir Y hacer cositas Hay varias versiones De doble dragón Si Resperbu De hecho Ya estás leyendo ahí Que está la buena Y la mala Está la buena Y la mala Y esta es la buena No tengo en la cabeza Ahora mismo Porque la tengo llena De serrín De la semana No tengo en mente Como era la de La de Comodores Pero si tengo en mente Por haberla sufrido Como era la de La de ZX Spectrum Y hostia tío A mi la de ZX Spectrum Me dejó bastante Me dejó bastante frío tío Me dejó bastante frío Me esperaba O sea Ya sabes que no va a ser Lo mejor Pero me dejó bastante frío Y es una pena Es una pena Porque Bueno Que es más bonita Que esta Pero se mueve Horriblemente mal Si Tú ves un screenshot De la mala Vamos a decirlo así Chema Tú ves un screenshot De la mala Y Te lo quieres comprar Mañana Te cueste Dos Te cueste Cuatro O te cueste Catorce libras Porque claro A base de De screenshot Pues Ni tan mal Y luego Tiene esta de 128 Como bien comentan Chema Que es la que yo les traigo Que es la que se mueve Mucho mejor Vale Ahí Chema Pues les va a seguir Dando Datos Y explicaciones Y yo le agradezco Que no se quede Que no se marca Ahí un peco Y se quede sopa En mitad del programa Fijaros por ejemplo Aparte de que los personajes Hostia El diseño que tienen Es bastante fiel A la recreativa Para las capacidades De la máquina Fijaros también Por ejemplo En los escenarios Como respetan Esa foto Del escarabajo Tío La verdad es que Fue el que tuviera Un astral de 128 En la época Y tuviera acceso A este juego Lo gocería Lo gocería Enormemente Comenta Chema Que la versión española Se vendió en Inglaterra También por Maastricht Por Maastricht Con la portada inglesa Y todo Ah que grande Muy buenas Para Randall Que dice Si esto es Spectrum Será Astra Será Astra ¿Quién sabe? Macarra dice Que se mueve Decente La de recreativa Así que va fatal Bueno Muchas de las placas De Tecmos Cuando se te juntaban Ahí Cuatro sombras Y cuatro muñecos Cuidado Pero esta No se mueve mal Yo creo que De hecho Más allá De la calidad gráfica Creo que Su principal virtud Frente a la versión Que no es de 128 Es la fluidez Simplemente Si bien es cierto Que la otra Se mueve todavía Más lento Pero también Es más bonica Lo que decíamos antes El efecto El efecto Screenshot De la revista Que otro juego Recuerdo también El Soldier of Light El Shine Selena Había fases De la nave Bueno Cuando ibas en la nave Y cuando también Te salía el boss Y se te juntaban ahí Unos pocos de Simber Recuerdo también Que se ponía Aquello bastante Bastante lento Pero bueno En la parte de Yo recuerdo por ejemplo Que el Shine Selena Así que es verdad Que en la parte De las naves Esa ralentización Ayudaba muchísimo Ayudaba Ayudaba muchísimo Bueno Pues yo creo que Este juego Lo conocen todos Ya les he visto ahí Con el objeto Hecho Con el objeto Hecho pesicola Y el siguiente juego Espero que Chema Me ayude Porque el siguiente juego Yo no lo he jugado No he jugado de este juego Ninguna versión En ningún lado ¿Vale? Y me he quedado también Bastante picueto Al verlo ¿De acuerdo? Y hablamos Y hablamos De Que lo tengo aquí Del Flash Gordon Atiende Flash Gordon Yo esto Julio no lo había visto En mi vida Tío Y mira que creo Que hay Master del Universo Y eso Para otros ordenadores Pero yo esto No lo había visto En mi vida Tío Yo esto No lo había visto En mi vida Son tres fases ¿Vale? Las tres fases Son distintas entre sí Pero Chema Ni con un palo He tocado yo esto Muy buenas por cierto Para Ride with Steam Que ya lo tengo Y atento Mira el resper Voy poniendo muñecos Ostras tío Que montante El resper Los muñecos Que van puestos ahí Que cabroncete Con música de Queen ¿Te da Queen? Sabio de los de Universe Pues sí Hopeless Yo este juego Óyeme ya Pensaba Pensaba Chema seguro que sí Fugazi no lo sé Y Carlos tampoco Pero pensaba Que este juego Aquellos usuarios De Astran Lo ibais a conocer Pero ya veo Que no ¿Vale? Lo cual es bastante Bastante curioso Yo ya les digo Desconozco Ahora seguramente Bob MCK O J.Caspero O alguno O alguien me comente Si está para Spectrum Si está Yo no lo he jugado nunca Yo no lo he jugado nunca Son tres fases Diferenciadas Este vídeo dura No sé que son Tres o cuatro minutos Tampoco Tampoco tenía más ¿No? Y la verdad es que Me queda bastante alucinado Me queda bastante alucinado Con lo que Con lo que he estado viendo Porque quizás Esta primera fase Sea la menos Atractiva La menos Es decir Te hablan de Flacordón Sinceramente te espera otra cosa Que por cierto También Apunto en el retrocuaderno Juegos de lo que Te esperaba otra cosa Y no por ello A lo mejor eran truño Pero tú te esperas otra cosa ¿No? Por ejemplo El ejemplo que siempre Se me viene a la memoria Cuando trato este tema Juego de los que te esperaba Estras cosas El Gremlin 1 El Gremlin en la tienda Antes de verlo en la revista Te lo compra Y después te tiene que poner A decirle lo que tiene que hacer Gremlin en inglés Mira te quería tomar por culo Venga ya por favor Te vas a comprar el Gremlin Y te va a traer Una aventura sinversación al tío Madre mía Madre mía Eso sí que es un desastre De respiro Bueno Comenta por ahí Hople ¿Se alejan melgas a los flagbordos? No lo sé No lo sé Tampoco voy a hacer spoiler Parece que bailan Bueno pero abajo tienen Mira esta fase por ejemplo Tío O sea son tres fases Bastante diferenciadas El vídeo que he encontrado por ahí Y me ha llamado Me ha llamado muchísimo Me ha llamado muchísimo La atención Porque Hombre El otro día vimos el Birdie El Birdie no Ese como se llame No Chema El experimental Aquel del pájaro Pero oye Luego tenemos juegos como este Y uno también Que veremos hoy de Bastertronic Que tiene Que tiene este efecto Visto from behind Y la verdad es que Están súper súper logrados Están muy logrados Bueno ¿Cómo la están pasando? Se han quedado picuetos Con este flagbordos Pero yo también Pues yo también Birdie no No me acordaba bien De No me acordaba bien De Mira mira Tiene ahí los misilacos De la guerra fría Madre mía Ay el simbra Se ha quedado muerto No sé si las fases Están resumidas No lo sé Simplemente me encontré Este vídeo Y es el que Y es el que comparto Con vosotros Comenta Randal MSX Que ostras La fase en 3D Mola Si yo sabía Que le iba a molar Bien Vámonos con un juego Que quizás sea Bastante flojo Pero Un juego de los 80 Y de ninja Pues Los ninja a lo mejor Y se llama Ninja Y es para las trampas ¿Vale? Vamos allá con ninja En este caso Como ven ahí Sale con el sello mat Y muy buenas noches Para JKCU74 Que dice que sale Que sale hasta el min Sale al final No sale en la jamelga Oye Igual sale en la pantalla Presentación Igual sale en la pantalla Presentación Quien sabe Y como le pongo un niño Un vídeo Pues un ninja El que tenemos ahí delante Este juego Sí que lo he visto Sí que lo he visto ya Aquí en el canal Chema Creo que también Se ha visto Para otros sistemas Y bueno Sí Los ninja a lo mejor Pero Hostia tío Atienda los movimientos Es muy chiquito De la calzada Todo aquí Es muy a llorar Es muy no puedo Es no puedo Es mucho Yo creo que es más De acojonar Con insultos Que de hostias ¿No? Porque Tú te crees Que dándole así Así Al muchacho Lo va a tirar al suelo Creo de hecho Don Carlos Peregrín Que este se jugó aquí En la sección Top 100 De De la ZAP Precisamente O se hizo en el especial De ninjas De Antonio Jurado ¿No? Cuando Antonio Jurado venía Pero Puede que fuera ese Puede ser que fuera En el especial de ninjas Que se hizo dedicado A este señor Mira aquí Ahora tiene dos shimbers ahí No se saben Si son señores Si son señoros Si son señoras ¿No? Y por ahí nos comenta Carlos Peregrín Que si la música Es de Hapar Puede ser Pues seguro Que Chema Si anda por ahí O alguien lo mira Y nos lo Y nos lo comenta Muy buenas noches Por cierto Para Don José Manuel Que ya lo tengo ahí atento Y Frikinauta Que estás volviendo al canal Oye Frikinauta Que ya te echábamos en falta Para esos datos Que siempre aportas en el chat Y que ayudan muchísimo A que la gente pueda buscar Juegos de los que De los que ponemos aquí ¿No? Este lo hizo el mismo Que hizo el Rastan De Lastan Ostra Rastan De Lastan Eso trae Mala rima ahí ¿No? Eso trae Una rima ahí potente ¿No? Bueno pues Ah sin más ¿No? Yo le doy la razón A... Mira ahí Cuidando que está tirando Los churis Está tirando ahí Los churis Se ha salido Y ha entrado Hay un poquito Echa ahí la del partner ¿Eh? Porque se ha quedado Sin churis ¿Eh? Sale y entra Sale y entra ¿Eh? Anda Eso sí que es una técnica ninja Esto sí que es una técnica Pero sin ver Entrá y salí de la pantalla ¿Eh? Para que te aparezcan los churis Menudo sin ver El que está jugando a esto ¿Eh? Que está haciendo ahí La del partner Total Esto sí que es la del partner Ríete tú de la del partner Chema Mira, mira esos dos ahí ¿Eh? Cuidado ahí Uno viene sin camiseta Porque es verano Y hace calor ¿Eh? Madre mía Qué grande Sí señor José Manuel Que ya nos acompaña Solo faltaba ¿Eh? Girona 2 Valladolid 1 Hoy hay fútbol también Tío Bueno les recuerdo Que mañana Les recuerdo Que mañana Tenemos jornada maratoniana Naniana ¿Vale? Y ya no voy a venir Hasta el día 23 ¿De acuerdo? Atiende Mañana vamos a hacer Jornada maratoniana Naniana Ya saben Empezar 3 4 Pero ya no vengo Hasta el 23 ¿Vale? ¿Y por qué hago Esta pausa dramática? Porque el 23 Le voy a echar huevo El día 23 Que es sábado ¿No? Correcto No viernes El viernes El viernes 23 Le voy a echar huevo ¿Vale? Aviso El viernes 23 Le voy a echar huevo Porque voy a estar muchos días Sin venir ¿Y por qué digo esto? Porque le voy a echar huevo Ustedes tienen que echar los showmees Evidentemente Y el viernes 23 Hora por confirmar Hora por confirmar Hora de inicio Nos vamos a embarcar En un especial 24 horas Pero nada de poner vídeo ¿Eh? Y acostarse Nada, no, no Aquí 24 horas ¿Eh? Aquí A tope A tope Jefe de equipo A tope ¿Cuánta gente en tu directo? Estoy a tope ¿Eh? Así que bueno Eh Yo pongo los huevos Y ustedes ponen las pastas ¿Eh? El día 23 ¿Eh? El día 23 Viernes Que puedo empezar a las 10 A las 11 de la noche Una cosa así ¿Vale? Don Faco dice Las 24 horas de Juan Le Mans Mañana va de mi cuenta ¿Vale? Mañana empezamos a las 4 Recuerden que quedan dos superjuegos Más otro contenido que vendrá mañana Ya les iré informando Porque tengo contenido preparado Pero eso Mañana empezamos a las 4 Y No, si esta no Respergo Yo no me había marcado un hermanos consola ¿Eh? No Ni iría a poner una película Hombre Tendré que ir a mea y eso ¿No? O a prepararme de cenar o de comer Pero no Si esta no Si no Si no es un 24 horas fake Si no Me hago un jazz sleeping Y te acuesto Hago un jazz sleeping Y me acuesto ¿Vale? Muy bien Muy bien Pues Por cierto Una de las vías de patrocinio Una de las vías de patrocinio Aparte de los show me Será patrocinar una hora ¿Vale? Entonces yo pondré la hora Pongo la hora 10-12 euros Y en esa hora Hombre No me vayan a decir Que me ponga a jugar Una hora luchimata Del espectro ¿No? Pero en una hora Si ustedes patrocinan una hora Pues Oye pues Por esa hora Pueden dar una lista Que se pueda jugar en una hora Y la hora llarar De fulanito menganito Que para eso la para ¿Vale? Bueno pues Hecho este pedazo de spoiler Y como dice por ahí Hopeless Manolete Manolete Cuidado donde te mete Que esperemos a ver ¿No? Yo A tope con la copa ¿Eh? Muy buenas Por cierto Gracias en este caso Para Don José Manuel Nos vamos con el siguiente Vamos a quitar ya El ninja de Lastram Le damos las gracias A José Manuel Que ojo 38 meses ya 38 meses ya Una hora el gauntlet Pues mira Una hora el gauntlet Ni tan mal Muchísimas gracias La hora llarar Bien pues Mira El siguiente juego No sé si estará por ahí todavía Fugazi El siguiente juego Le tengo Le tengo que jugar Porque tampoco lo conocía Ni si hay versión para Spectrum Y me ha molado muchísimo Tío Y se habla Y se llama Apunta por ahí Fugazi Rad Ramp Razer Ramp Ramp Razer Atiende Atiende Yo esto no lo he visto En mi vida Pero Pero Me ha recordado muchísimo A varios juegos Que sí que juega en la época En Z Que es Spectrum Y me mola Uno de ellos era El Skate Crazy ¿Vale? Y otro de ellos era El Y otro de ellos era El El ATV Simulator Que sí Que este juego al final Van los chicos patinando O en bicicleta Pero me ha recordado Una mezcla de los dos Me ha recordado Una mezcla de los dos Y no tiene mala pinta No tiene nada Nada mala pinta A mí me recuerda Una mezcla entre El Skate Crazy Y el Y el ATV Porque si se fijan ustedes El de la bicicleta Pues ahí Se ha matado Paco Yo este Voxel Tower No lo conocía Tío Y me está llamando Mucho la atención Y me había planteado El tema de De jugarlo O el tema De poner un vídeo Digo No, no Voy a Prefiero Que lo vean bien A que no vean Tres pantallas ¿No, Chema? Entonces me ha llamado Mucho la atención Sobre todo el detalle De cómo llega al final Fíjense cómo llega Al final de la pantalla Y da la vuelta ¿No? Está muy chulo Y si se fijan También tenemos Player 1 y Computer Luego entiendo Que este juego Juega la doble Como precisamente Juegos como BMX Simulator Juegos como ¿Qué te digo yo? Yo que sé El ATV Simulator También Se dividía en dos pantallas Igual que este Como el Lotus Y eso Me ha llamado Mucho la atención Comenta Chema Si es un Infinite Runner El Runner Vete a saber Vete a saber ¿Una hora jugando En las Ninjas de Comodores? Pues se puede patrocinar En Perú Claro que sí A Boxer Tower Le recuerda El Kickstar 2 Kickstar 2 Que por cierto También es de Mastertronic Pero hoy no lo vamos a poner Spoiler total Hoy no lo vamos a poner Ya les digo Que me pueden salir Perfectamente Tres programas Chema Creo que saldrán Perfectamente Tres programas Tres programas fácil Pueden 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 entrar Pero fácil Entonces pues hoy Este y otro juego Que por orden alfabético Ustedes Pues igual Ya están echando en falta Pues no van a salir Pues ya les digo Rat Ram Razer Me ha llamado Muchísimo Muchísimo la atención Y me ha molado Mucho ¿De acuerdo? Pues no Curioso tío Que estoy poniendo Juegos de Mastertronic Y muchos de ustedes No conocen Salvo Chema Que es Chema Como diría Don Respergo Chema que sabe mucho De Astran Y de Cifras Venga Pues el siguiente Lo voy a jugar yo ¿Vale? Y el siguiente juego Está bueno Está chulo Está gracioso Está gracioso Vamos a poner a Mister Lo mejor Está gracioso Porque Aquí está Este si lo voy a jugar yo Se llama The Alien Slim ¿Eh? The Alien Slim O lo que es lo mismo Un Alien Síndrome De Hacendado ¿Eh? Un Alien Síndrome De Hacendado Este si me suena Que está para Para otro Para otros Para otro sistema Ah que lo he quitado No, no Yo no estoy jugando Chema Ahora si Este es el primer juego Que voy a jugar hoy Este es el primer juego Que voy a jugar hoy Bueno Este y aparte Ya había jugado anteriormente El de El de Juanfra ¿Vale? Voy a ver Que no sé exactamente El volumen que tiene la Mister No sé dónde tengo El volumen de la Mister A ver si doy con él Es que no sé dónde tengo El sonido de la Mister No se está escuchando nada No supongo Sí No, ahora mismo no No se está escuchando nada A ver ahora Sí, ahora sí Venga, lo bajamos un poquito Disparamos Tú estás Mira Cimele Tú estás Tú estás Tú estás Fíjate tú El disparo Qué corto es O sea Si yo disparo seguido ¿Ves? Se queda ahí El disparo ahí O sea Que al final Es disparante O sea Es una cosa rarísima Tío Fíjate cómo se mueve el muñeco Yo creo que es porque Está jugando en la Mister Y no lo está No lo está molando No sé tampoco Si se puede jugar a doble Como pasaba con Ariadne Síndrome Pero me ha llamado mucho la atención Ven que tenemos una barra de energía Lo cual se agradece Para no palmar En el acto No sé si por qué se puede ir Sí Por aquí se puede ir Tenemos para ir un nuevo seguidor En este caso J-Tor 77 Por aquí no podemos A mí no sé por qué Si podemos ir Yo este fíjate Que sé que está en otros sistemas Pero nada más Que no lo había jugado No lo había jugado Entonces realmente No sé exactamente qué hacer Aquí esto por ejemplo Me recuerda mucho Al Smart TV No sé exactamente A dónde tendremos que ir Vemos que se me está Acabando el tiempo Y eso O la energía A medida que voy Recibiendo periquete ¿Vale? ¡Uy! Cuidado que te es nefra No sé si es porque He llevado una llave Muy buenas para J-Tor Un saludo Aquí estamos caballeros Este pinta mejor Que Aline síndrome Del CPC Bueno Aline síndrome Al menos en la versión De espectro Una castaña pilonga Una castaña De proporciones apocalípticas Esta aquí ¿Qué pasa? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué es? Bueno Vendremos a muchos sitios Donde no haya salida Ni nada Y nos perderemos Pero yo también supongo Que forma parte De Que forma parte De un poquito De De la idiosincrasia Que tiene el juego Este como ha dicho Como ha dicho Como ha dicho por ahí Alguien Waxel Tower Este era Aline síndrome Bien Y mira Para aprovechar Ahora que viene Que viene Juanfran Y dice que ya Que ya ha hecho las labores De padre Y que ya Nos acompaña Estupendísimo ¿Vale? ¿Por dónde he venido? Que ahora no puedo salir Tío Ahora no me acuerdo Por dónde he venido Se nos va a acabar el tiempo Y no lograré hacer nada Pero bueno Ya saben a lo que vienen aquí A verme a manquear ¡Cuidado! Yo Allí te hacen ahí a llagar Hombre Yo prefiero Sinceramente Yo prefiero Estar a alguien síndrome Que me trajeron de espectro ¿Dónde va a parar? Mucho mejor esto Vamos No sé tío Me podría encontrar por ahí No Tío Tío Mira esto Aquí pone ese CR Esto si no juega con mapa ¿Vas listo? ¿Vas listo? Si no juegas con mapa A ver si te cae Sí Si te cae Palma ¡Dios! Se ha quedado bugueado Ah no Ahora aparece otra vez Aparece otra vez Muñeco ¡Qué grande! Sí señor Es que tiene 998 de tiempo Está chulo Lo que pasa es que Mira El problema es que le veo yo A PempsiK Es el tema de El tema del respawn de enemigos Eso no tiene ni pie ni cabeza Por otro lado El disparo como ves Es muy corto No sé si a lo mejor Después tenemos opción Donde Opción de esto ¿Cómo se llama? Mira a ver Por ejemplo aquí Esto es una muerte Una muerte girafa ¿Ves? Porque aquí realmente Tienes que saber exactamente Dónde está el puente Antes de avanzar de pantalla Y encima Ahora llegas aquí Llega aquí No hay más Menudo fake tío Menudo fake tío ¿Qué desastre de repente? Esto es un desastre de repente Uy no me cayó de milagro Cuidado No me cayó Aquí sí que hay muerte Dinami Y no en el Agushin Tienes que saber el mapa Muy bien Para no ennefrarte Claro Es que entra una pantalla Y si no te ves Y si no te la conoces Te ennefra tío Y aparte hacerte un mapa Porque coño Mira que aquí que hay pantalla Pero también tiene el encanto Tiene también un encanto especial Para mí tiene un encanto especial Estos juegos Porque Creo que fue el otro día Cuando hablábamos De que muchos de estos juegos Se medían Coño Van por Dios Se medían por número de pantalla ¿No? Y en ese aspecto Este es campeón Este es champion Este es champion De todas maneras Están viendo ahí arriba Que tengo una cantidad De energía ¿Vale? Que cuando la energía Se acabe Pues Armaremos Aunque me caiga Tiene pinta Aunque me caiga Por ejemplo Así 80 veces Al final Lo que Lo que interesa Es Saber Dónde Mira Aquí Esto lo vamos cambiando Tío Igual esto sirve Para abrir puertas O para tirar puentes Vete tú a saber Tío Que juego más raro O sea Tiene su punto arcade Pero también tiene Eso seguramente Es para darte acceso A otras zonas ¿No? O algo de eso ¿No? En fin Mastertronic En este caso Plagiando Copiando ¿No? Lo que viene siendo Un arcade De los de toda la vida ¿No? Venga Voy a seguir jugando yo Y vamos a poner Y vamos a poner el siguiente ¿Vale? Voy a quitar un momentito Así para que ustedes No vean cuál voy a poner Y vamos a poner El siguiente El siguiente que vamos a poner Para mí es un clásico Y también Podríamos decir Que está O lo digo yo Un poquito adelantado A su época ¿No? Y se puede decir Que hablamos De un juego Que vendía a los astras ¿No? Este juego vende consolas Pues este juego Vendía a los astras Y hablamos del F1 ¿Vale? De Mastertronic Por supuesto Un juego también Muy adelantado A su época Para mí La pista está seca Hemos puesto Marcha automática Parece que llevamos Un car ¿Eh? Más que un Parece que llevamos Un car Más que un auto Y mira tío Su sonido Y todo Esto es una más Esto para la época Contator es una pasada Esto para la época Era una pasada Si está muy alto Me dice ¿No? No voy a ver si me concentro Un poco También voy a decirles Una cosa Yo que me crié Con el Spectrum Yo con el Checkered Flag Que creo que es un poquito Más antiguo que esto Ya flipaba Flipaba en colores Con el Checkered Flag Y este Oye Pues ni tan mal ¿Eh? No, más que tenés ¿Dónde está Neo? Hoy no está Neo ¿No? Para ver cómo se piloto Un Ferrari ¿No? ¡Ja, ja! Madre mía ¿Qué repaso Le está dando? ¿Eh? Este Red Bull y Max Verstappen Al resto ¿Eh? Le está dando un repaso Vamos Pero fino fino ¿Eh? Que no va que resta ¿Eh? Pero mira Mira Tienes Ah, borras Fíjate No puedo oler Fíjate Fíjate el detalle Tío De cómo el volante gira No sé Son un montón de cosas Tío Que en la época Tío Salieran o no salieran Otros Invertidos Mira, mirarás Te dice que la pista Está mojada Tiene así como un poquito Los colores Un poquito La paleta Ahora es como que se apaga Un poco ¿No? 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 Se apaga un poco La paleta ¿No? Y hace el efecto De mojado Si son reales O no los circuitos Debería de coger Un circuito Que me conociera bien No sé Un Monte Carlo Un Monza ¿No? Que tienen esas rectas largas Que sabes que tienen Una secuencia de curvas específicas Pero yo en este caso No sé si Silveston Es esto o no No lo sé No lo sé Tira para adelante Que no viene nadie From behind ¿No? Jota Caceu Sí señor Bien El juego está muy bien La sensación Es decir La sensación Muy buena para Grego Guerrero La sensación de velocidad Y tal Y tal Y tal Y tal Ya saben que a mí Eso de frenar Yo soy más de levantar el pie Con lo cual A ver si completo una vuelta Por lo menos ¿Vale? También te digo En el sentido De ser el sonido del motor No está mal No está mal Está bien logrado Y es que con esa mierda Del WhatsApp Esos letreros Que se ven a los lados Pues la sensación De velocidad Pues tienes Tienes un puntito También hay Fijaros que Es que no se molestan Y en poner una montaña Al fondo No molestan Y en poner una montañita Y en fondo Para nada Es decir Mira eh Ya hemos terminado La vuelta de Silveston Me lo apunto Esa es muy buena Mira los coches Atiende Eh Monocrobo los coches Mira el espejo Tío Mira el espejo Tío Ostras Si esta es la época Atiende Ni tan mal Vamos a cerrarle aquí La puerta Cuidado Tío ya me está Entiendo Ese me lo comió ¿Eh? Estoy comiendo Tío ¿Cuál come? Voy a comer Bueno recuerden Que la pista está mojada Mira el efecto Que tiene Tío Vamos a ver Vamos quinto ahí Cuidado ahí Vamos a abrir Interresa No se puede abrir Interresa ahora Tío Me están jodiendo Jodiendo Tío A ver Tío Como está mojado Fíjate tú Cómo se va Cómo se va el coche Está muy bien hecho Tío De verdad Estoy muy bien hecho A ver si me pongo cuarto Si no me lo como Ahí, ahí Ni rebufo Ni nada Oye Oye Del espejo Para la época En la que estamos Detallazo De Supremacía Por ejemplo No tenemos El indicador De velocidad Y eso Pues mira Está básicamente De atrecho Pero no se notáis La flechita O algo De que le diga Está la velocidad Y eso Pero Hostia tío Si Resperu Es muy jugable Tío Es muy jugable Y se ve que es del año Se ve que es del año De la polca Precisamente por eso Porque No tiene ni un campeonato Nada, nada El circuito No sé qué Se acabó No tiene más historia Yo creo que Para mí es uno De los De los platos fuertes De hoy Bueno pues Oye mira Ya que estamos viendo Ya que estamos viendo El Formula 1 Vamos a continuar Con En este caso Con la moto Vamos a continuar Con la moto Y nos vamos Con el Speedkey ¿De acuerdo? Venga Vámonos con el Speedkey Que oye Las cosas como son La versión del Astran Igual está Por debajo De la de Commodore Pero oigan Ni tan mal La versión Del Astran Del Speedkey De todas maneras Sobre todo en Spectrum Este juego El problema que tenía Es que una vez Que metías sexta ¿Vale? Y ibas a tope Con el jefe de equipo A tope A tope Jefe de equipo Pues Las motos Parecía que iban paradas Y entonces Ya era una sensación Más que Más que de velocidad Era una sensación De De Me apoyan nefra Vamos a ver La preview Mira Tenía su preview Y todo Arriba tiene Ustedes el tiempo También Todo guapo Para que ustedes Sepan exactamente Esto era un detalle Esto de la preview Era un detalle La verdad que sí Mira Ahí comentamos El tower Que a este le dio tela Sí señor La jugabilidad del Spitking Dice JKC Me No Si es que A ver La jugabilidad del Spitking Cuando va en tercera En cuarta Mola Mola Lo que no mola Es cuando vas en sexta Vas a carajo Sacado Y Las motos Es que parecen Que van Básicamente Para No le da el escape Para salir Y jugar nosotros ¿Vale? Venga Toma Pixelazo Ahí Las marchas Aquí son manuales Dejo yo Ustedes Escucharán el click Le metéis la cuarta La quita Bien Es lo que yo te decía A ver Cuando estamos En estos baremos De velocidad El juego Se puede decir Que es controlable ¿No? Que tiene un poquito De realidad Pero si luego Ya más adelante Cuando llega la recta O alguna recta Y empiece a Apretar un poquito El acelerador Las motos Van a parecer Que es que Como que se han Acojonado ¿No? Un poquito Y son velocidades Intergalácticas Velocidades planetarias Porra Me he salido Jaja Pues Que ha dormido Fíjate que me queda Un tercero Así puedo Con un poquito De ranquillo Como decir Como se la gasta Esto en una recta Porque ahora mismo Dice que vamos A los 20 O sea A los 20 Me ha dado Tío Me cago en mi vida Tío Tampoco en otro circuito Para que vean Ese efecto Del que yo les comentaba Ahora que mueva Ahora que mueva Tío cuidado ahí, cuidado que dice 1 minute man, cuidado ahí que dice 1 minute man, con su permiso para el especial María Ilusión, que jugara una hora del Land Ninja 2 con vida infinita, chetao, venga pues vamos a anotar en el retrocuaderno, el Land Ninja 2 chetao con vida infinita para 1 minute man, si señor, 1 minute man que ya patrocinó hace poco también otra sección, muchísimas gracias caballero, así que venga vamos a inaugurar la hucha, que no sé donde tengo las letras, aquí, pues muy bien, pues apuntado queda, con vidas infinitas, una hora o más, ¿no? al Land Ninja 2, entiendo que de Comodores, 1 minute man, luego me lo dices por privado, 1 minute man, ¿vale? no te preocupes, pero vamos, yo seguramente entiendo que sea para para Comodores, ¿vale? muchas gracias 1 minute man, volvemos a la pista, pero de esta manera también te digo que este circuito es muy jodido, vamos a poner otro, vamos a poner uno donde haya una recta, tío, Marino, mira Simberson también tenemos aquí, Donington, mira Paul Ricard que aquí hay una recta de, aquí hay una recta de a las cuándo, ¿eh? aquí hay una recta de a las cuándo, ¿eh? aquí hay una recta de a las cuándo, ¿eh? no estoy emulando, caballero, o sea, que se tiene que notar mucho más de antes, y no se hacía cuánto te irá, pero no todo configuraba 1080, 60 FPS, como los modernos, ¿eh? aquí ya, aquí ya estamos a otro nivel, ¿eh? aquí ya, la emulación, eso ya de la emulación, pago simple, y ya sí, siempre, incluso cuando juegas con sistema real, las compresiones, ahí te doy la razón, dos o dos, ya sabes que es una broma, que a las compresiones muchas veces no le hace justicia, ni al juego ni al sistema, ¿eh? ni al juego ni al sistema, así que se intenta mejorar poquito a poco, ¿eh? yo creo que hasta que no te conozca bien el circuito, tío a ver si llego a la recta, porque es que ya les digo que cuando llega a la recta, es como si, no como si le diéramos al Kett, no, es como si metiéramos el turbo, pero nivel, tío a ver si me puedo poner aquí, en un light bulb mira, a ver, fíjate tú, que voy en quinta y ya me he puesto 17 y ya, si meto sexta, mira es que, es sexta, tío es sexta, esto y morirás, tío no, 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 no no nos pones por hai, te pones todo, estos tipos ahí, te pones doce todo el Oohоко la curva es sencilla se verá bien en la recta gorda a ver a ver a ver a ver a la vencador a cuánta gente adelantaba y tíos iba a 3 por hora y adelantaba y a 3 sin ver y obviamente iba quinto y ahora ve 17 no se vale de encima fronminas se hace el quinto de pasas 18 pues no creo que pasemos yo creo que pasemos más de eso pero bueno ya han visto no que es la verdad que el eléctrico y ni la mano muy bien pues venga vamos a pasar al siguiente y ahora vuelvo a descansar un poquito que me hecho daño en semejantes caídas volvemos a los vídeos y después de haber visto el rat ram racer vamos a pasar al star wars droid del año 1988 atiende entiende este juego o sea un juego que empieza por star wars ya le hace los gt pesicola no ya se van ustedes tocando no pero después te encuentra esto que maneja a los dos droides como bien comenta el título y dices tú me fugazi muchísimas gracias para 24 horas selección de amiga que incluya varios los de pitman brothers caos en ya en el pitbull y siendo anotado el retro cuaderno muchísimas gracias para fugazi recuerden que lo tengo a poner ahí que es el día 23 pues ya digo mañana vengo y no vengo ya hasta para prepararlo todo hasta el día hasta el día 23 vale muchísimas gracias don fugazi ha notado junto a los de one minute me one minute men que sólo ha pedido en este caso la han millado con vida infinita bueno pues un caos en ya en un espivel un senón 2 y lo que se tercia sí señor muchísimas muchísimas gracias comenta el bueno de respiro en este caso que qué bizarro este droids yo te voy a decir una cosa yo compro un juego de star wars y si veo que pone droids si no sé inglés lo mismo no sé que me estoy llevando no sé qué me estoy llevando y cargo esto pensando que y no me llevo un chascazo que te cagas tío me llevo un chascazo que te cagas tío de verdad pero insisto tampoco sé en la revista sobre todo allí en UK si salió este juego comentado y ello ayudó o bien a con los chicos pues dijeran oye quiero comprarme el star wars droid o no o no pero insisto el día 24 estaré festival de música chema veré un grupo de rock progresivo sueco que es una pasada anécdote vaya qué anécdota festival del humor como diría flunky sacaba marca y el bueno fugazi anécdote pues voy a después buscar información de yo creo que el chema ya si no se manifiesta es que ya está en la punita qué más cosas tener aquí mítico tema de droids comenta por ahí friki nauta compuesto por estuar copeland de police cuidado ahí con este con este el 24 tiene que ser 8 vio vale arcade 16 vale lo que sea que pueda jugar o emular si es mame si no está en la mister pues uso mame ya saben que drinkas y ps2 también puedo poner ps1 lo emula o sea lo emula lo recrea en este caso da la mister y ya tenemos hasta ms2 o sea que como tampoco me pida equipo porque no tengo pero vamos jk ceu tú ya sabes cuál es la temática del canal del canal como para como para saber en los baremos que nos movemos vale o sea que si puede ser que te digo yo ese 1 ps2 que en que depende hay cosas que molan cosas que no drink as segas atún se podía mirar y dais para abajo lo que quiera que me sé que uno que se quito super nintendo nes las portátiles también por eso digo que voy a estar aquí comillas comillas recaudando hoy y mañana porque como ya no vengo hasta el 23 me lo preparo bien me lo preparo bien 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 y digo hostia está patrocinado fulanito quiere esto pues si no lo tengo la mixto en los muros etcétera etcétera que mañana seguramente no quiero hacer spoiler de lo de mañana pero mañana seguramente ahora que por ejemplo fugacia patrocinado el tema de amiga mañana probablemente le demos par de horas con la míster atari st atari st es muy probable porque ya tengo una selección ya puedo ejecutar los juegos y lo mismo atari st atari 8 bits atari 7800 mañana es probable que atari tenga más presencia de lo habitual en el canal aparte de la revista mañana saben estaremos entre 5 y 6 horas de acuerdo si vos pensí que mañana es muy probable que aparezca porque con la míster no lo hemos puesto todavía hemos visto atari 8 bits el montezuma revenge y cuatro cosas y de atari st se hizo aquí un programa con los técnicos de sonido con con el troma y tal y no me gustó como quedó vale así que bueno yo ya me confesé en su momento pedí disculpas y me pulqué el alma por ello y quiero hacer algo distinto entonces aprovechando la míster y tal pues mañana vemos juegos los comparamos con amigas fin mañana les preparo algo chulo ya saben aunque también recuerden que en el chat de disco creo que frikinautas o isaias 22 no recuerdo aportó con una lista de exclusivos de atari que también sería buena idea podemos hacer un mix no ver cuánto algunos 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 exclusivos y tal y poner no sé ya veremos vale o hacer una comparativa en fin eso ya insisto que será mañana vale terminando con este droid pues una pena no porque oye también tengo una cosa es el técnico de sonido sabe mucho de atari st y de mini don res perú también le digo una cosa malamente no se ve este juego otra cosa es que insisto es como niño de 12 o 15 años a mí me guste la temática de la idea de controlar los droides esa sería claro esa sería la pregunta del millón pero a mí no me igual este juego le pone pepe goter y otillio arreglan arreglando el espacio y hubiera tenido más sentido del modo pero hay que tener mucho cuidado cuando se coge una cuando se coge una licencia de de estas características sobre todo por los fans no pero ya no es por los fans sino ya también es por las ventas sabe porque esto a lo mejor te lo saca un redactor de aquellos que ustedes conocen y lo pone verde y el niño ya ve que no sale lo que está está walker ve que no sale el otro es que no sale de la moto y no lo compra y no lo compra nueva noche para lencio es bienvenidos de un saludo venga voy a volver a jugar yo hombre que me que me ha animado venga va pues finiquitamos este star wars droids y vamos a jugar al motos hoy el motos lo mola todo pero lo mola todo en spectrum me ha gustado mucho la versión de la tram y un juego muy divertido muy entretenido año 1987 ya lo tienen ahí y un arcade de esto de una pantallica verdad que nos cuenta friki nada que esta directiva serie droids hombre pero no es mi tipo de juego no no salía lucio de series de series de estas animadas de esta gente no no te creas tú que he visto muchas voy a centrar un poquito porque veo que está arriba y para que se vea bien todo el todo las trans que se vea y toda la zona venga puede estar bien tipo a playas pues yo lo de a disparo que se supone que nuestra tarea de para aquellos que no conozcan el juego es empujar a las bolas a la vida y evitar que no se echen ellos con nosotros no tiene más que lo que ocurre pues pues en cual juego de juan martínez rey drag pantalla pantalla les costará más trabajo que echar a los sin ver aunque no tenemos creo que no tenemos que salga en pantalla un tiempo si ustedes se pasan mucho tiempo saldrá una nave y empezar a tirar bombas que destruirán el piso y si destruyen el piso pues pasará como el día de en slain no es límite se caerán al vacío así que luego tenemos mejora como esas que tenemos ahí de power no que también se pueden caer ahora mismo entonces por ejemplo están puestas como en este caso con muy mala leche por ejemplo con una p de power si se fijan logro que al siempre que le meto una corona es desplazar lo más vamos a intentar coger la otra porque si cojo dos de si cojo dos de esta pantalla me la voy a limitar en un teniente seguramente si sigo así van a acabar saliendo va a acabar saliendo en la nave que le tira bombas vale mira a ver ahí han tirado una bomba y han hecho ahí un poquitín así que mucho cuidado con el SP también le afectan los poquitín a ellos y ya los blogs si se fijan ustedes la bomba cada vez más más dirigida a nuestra persona este juego lo voy a pedir cuando me toque hacer el hype posible comentar el bueno de este momento entretenido este también es y también tiene yo creo que también tiene su punto porque sí que hay de armeo yo creo que también tiene su punto de dejarmeo vale y bueno este juego en este me ha dado mucho mucho chocata de diversiones mucho mucho chocata de diversiones mira como me la ha jugado ahí me la ha jugado eh rayos y pero son unos cabrón hay que tener mucho cuidado porque te la juega en tío son niveles sencillos y por ejemplo no 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 pero ustedes al principio pueden seleccionar el poder pero pero por si después elige el juego tú sabrás dónde te metes tú mismo estos son jodidos que te cagas porque te están cambiando de dirección y como te den una colna no controlas muy bien no controlas muy bien a donde te están echando te cuidas con esto Dios, Dios 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 ahí, ahí, ahí ¿ves? esto se mueve, tío otro más ahí, yes good game, repelgo ¿la música es para tomar un tranqui más thing? sí, doy fin bueno, danza también, usted, encima con la mister lo mismo este fuego está muy bien mira, 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 tío esto ya ya por su tamaño ves que si te dan una vez te echan super lejos o sea, ya que aquí hay que aquí por ejemplo pueden usar el el tema de el resto de de cifres para que le hagan un poquito de parte de crejotero porque mira en el momento que se metan aquí todo posible aquí por ejemplo como te echa tanto atrás luego te cuesta mucho recuperar aquí va a llegar aquí me van a matar por tiempo básicamente se me va a acabar el tiempo mira, veis, ya me estás tirando eso también es una cosa que a ustedes les puede ayudar el tema de el tema de que vayan ahí veis, aquí te puedo ayudar a esto para echar el gordo fuera el gordo ah no, me ha tirado a mí tío como los autos chocadores sí, verdad tiene su punto y aparte este son partidas rápidas también en fin yo creo que este es buena idea lo que sí que pues ya cuando te toco si no mi intención es que todos aunque no aunque no sea el último que todos elijan y una vez que hayan elegido todos como ya saben que gracias a a Deilo y gracias a también a Santana pues tenemos un control ¿no? de todo pues si hay una trampa pues si la música tío es más fácil y poner otro y suicidarse y poner otro bueno pues vamos a quitar este y no les desvelo cual va a ser el siguiente venga vámonos con un juego de plataforma ya que a Mastertroni no solo llegó la fiebre de de máquinas recreativas como en ese plagio del 10 slimes o como se llame sino que también llegó el plagio o la inspiración yo creo que todas las compañías incluida Dynamic con Abus Inbel tuvieron su juego vamos a llamarlo así todas las compañías o casi todas tuvieron su Manic Miner evidentemente Mastertroni no iba a ser menos y nos sacó estas cavernas del Doom del Doom las cavernas del Doom que oye que no está mal esta caverna del Doom fijaros que es del año 85 del año 85 o lo que esto lo que esto supone Caves of Doom es un juego pues muy parecido a Manic Miner en lo que se refiere al típico juego de miles de millones de pantallas Collect M Recolectar Items los enemigos del China Miner de Commodore y aquí en vez de saltar al pixel a mí me recuerda mucho a Manic Miner por el diseño de pantalla evidentemente si no si no hay plataformas y no hay salto dirá hombre Juanje es que no es lo mismo no, no es lo mismo pero tiene un aire tiene un aire a lo que sería Manic Miner pero sí que es verdad que aquí incluye vamos a decirlo así la figura del fuel ¿vale? que ustedes tienen que ir reponiendo y gastando con sabiduría luego si perden una vida como ven el fuel se recarga ¿no? pero bueno intenten no palmar haciendo el simper ¿de acuerdo? ya ven ustedes que el juego quitando el tema de lo del fuel y que tenemos que ir economizando gestionando dicho fuel a la hora de pasar pantalla luego también ustedes tienen el tema de conocerse bien los niveles de conocerse bien por donde están lo que hace falta las llaves el fuel en fin como digo yo eso que se dice ahora una película ¿no? una película palomitera ¿no? de que le invita a usted a tomar palomitas pues este es el típico juego que sin ser plataformero pues para mí es el típico pasapantalla ¿eh? chinos voladores de golpe en la pequeña china a mí me recuerda mucho al personaje del china mire no sé será ese sombrero ¿no? sombrero por cierto respiro un poquito vietnamita ahí ¿no? un sombrero que recuerda a los sombreros que salen en las películas del vietnam cuidado ahí bueno tiene su tiene su puntito ¿no? tiene su puntito ¿no? pero bueno yo creo que yo creo que este en el canal lo he puesto mucho más en Spectrum que en el Astra y en Spectrum tiene una versión que si no es la misma por ahí anda si no es la misma por ahí anda ¿me acuerdo? pero bueno ya les digo tenía que hacer hoy una selección y prefería meter este tengan en cuenta que hoy no hemos visto Storbringer no hemos visto el Finder Keeper no hemos visto el Kane hay muchos juegos que se han quedado ahí fuera pero insisto al menos de Astra me van a salir me van a salir tres pantallas estaba leyendo ahí Vengador Tóxico tres programas ¿de acuerdo? muy bien quitamos el Case of Doom y ahora de nuevo pongo la Mister para jugar al Speed ¿pero qué? Juanja el Speed King Juanja con el colocón que se lo he puesto antes no hombre que no que es otro juego relájese usted relájese usted vámonos con el siguiente el Speed King pues el Speed King ya lo hemos visto en este caso tenemos el Speed Zone ¿vale? 1988 ¿vale? la música también voy a bajarla un poquito ¿vale? el Speed Zone es ese juego de naves que lo ven ustedes en una revista y dicen hostia que guapo parece una recreativa y todo ¿vale? y sí parece pero parece solamente ¿no? parece una recreativa como diría el respeto ¿no? el problema es que atiende como vienen los enemigos aquí atiende como vienen los enemigos atiende como vienen los enemigos atiende como vienen los enemigos o sea es como cuando tú coges un PC y pones en vez de A8 a 16 MHz el arnimo bueno hacer de vos y te vuelven a hallar es ahí a lo mismo tío es una pena porque prácticamente insisto lo ves en una revista y tal y dices hostia que guapo pero no y encima no puedo dejar no puedo dejar el disparo pulsado y ahorrarme y ahorrarme el sufrimiento de disparar pero bueno fíjate tú que el juego es que pinta no sé yo hasta qué punto jkceu me pido una hora del 24 mame kit no jores ores daikusen ninja emaki a ninja emaki me mola muchísimo short out drip dog alligator full y big karma y de msx people pues si caben una hora ahí te irá si caben una hora aquí te lo pongo muchísimas gracias al grande de jkceu que por cierto primero no tengo ni puta idea por eso les digo que voy a estar hasta el día 23 sin venir por aquí precisamente para prepararme estas cosas bueno que les parece esto que jugable esto es completamente esto no tiene ni pie ni cabeza tío esto no esto no tiene ni pie ni cabeza tío esto es una pena tío porque insisto en el apartado gráfico no falle o sea esto lo ves en una revista y alucina esto lo ves en una revista y alucina pero no esto es lo que hay y una pena insisto porque es que no esto es para guardarlo como esto es para que pocholo un día de bajón por lo menos y fíjense lo que les digo un día de bajón para pocholo venga vámonos con el siguiente el siguiente que vamos a poner es un juego yo creo que este juego es más Spectrum que otra cosa ¿vale? este juego es más Spectrum que otra cosa del año 1987 y cuando digo que es más Spectrum que otra cosa es porque les va a recordar aunque tiene su versión también para Spectrum les va a recordar inmediatamente a un juego tipo Attic Attack a un juego tipo Firelord a un juego tipo Sabre Wolf en fin típico juego de mogollón de pantalla súper bonito fondo negro enemigos que salen por ahí de vez en cuando y a diferencia pues de Sabre Wolf o de bueno Attic Attack también pues teníamos ese inventario este The Cures of Sherwood tenemos ese inventario con tres objetos y pues sí aquí tampoco era el Firelord pero también teníamos este disparo y tal al final esto es una videoaventura basada en los personajes de Romehu en este caso The Cures of Sherwood y la verdad es que son juegos muy entretenidos muy entretenidos porque independientemente de que supieras qué hacer con cada cosa independientemente de eso vuelvo a lo mismo un juego en el que tu personaje oye y este Simber puede disparar sí ah vale entonces tú ya con eso tú ya eres feliz disparando luego ya para qué vale el objeto dónde hay que usarlo y cómo igual eso le da un poco igual pero ya si nuestro personaje dispara y así nuestro personaje dispara la cosa cambia la cosa cambia cambia un poquito imprescindible aquí un mapa y una guía yo creo que imprescindible incluso si si el juego estuviera en castellano que lo desconozco de acuerdo pero Chema ya no está pero no sé si a lo mejor Fugacio o Carlos que igual están por ahí me pueden ayudar en lo que sería el tema del color veo el juego como que a nivel de variedad de colores no está mal pero sí que es verdad que la paleta que se ha elegido me como diría JKC un me por cierto muy curioso esto cuando entramos en las casas pues una chimenea una parado como dicen los modernos un parado una cómoda la verdad es que es un juego bastante curioso esto parece un portaco de espectro parece dice el respeto si por eso he dicho al principio Don por eso he dicho al principio que me molaría bastante igual lo preparo para la próxima entrega que se haga igual la siguiente la preparo comparando lo que salga con lo de espectro en este caso que también sería una de las opciones pero ya les digo que para hoy no me daba tiempo entonces pues simplemente como lo tiene Tocastran pues traer esta versión comenta Hopless que es majo Popem si que va más allá y dice que es un failor de hacendado que nos comenta Don Carlos Peregrin tiene pinta de modo uno pero que solo pueden ser cuatro colores a la vez Don Carlos sabe mucho de Lastran también bueno yo ya les digo que a mi la paleta de colores no me acaba de la selección que se hace no me acaba de convencer pero bueno ya les digo que es una una opinión personal pregunta por ahí muy buenas noches para él Z80 User perdón Z80 User un Lastran versus Spectrum bueno más que un versus sería una comparación de los mismos juegos de una compañía en este caso Mastertronic y yo creo que si ponemos como dice por ahí Don Resperu el el de Spectrum con este yo creo que se notaría que son por a mi me ha gustado mucho porque tengo muy fresco en la memoria el Motos de Spectrum me ha gustado mucho el de Astranet me ha gustado muchísimo y no son por pero seguramente los juegos tipo que digo yo Finder Keeper Stormbringer el Kane no pero otro otro mucho juego el Armarove no se si es por es que el Armarove en el Astrans se sale el Agente X seguramente no sea por el Spink el Spink tampoco puede ser interesante para saber realmente hasta que punto en Mastertronic había un equipo de programación distinto para cada máquina sin necesidad de aprovechar código ni de portar cosas o que al final fuera todo muy muy freelancer y tal pero bueno en este caso hay muchos juegos que lucen o sea que no son bonitos son bonitos en el Astrans pero son muy jugables a lo mejor incluso más que su versión de CTK y Spectrum y este a lo mejor ya les digo yo soy más de Fightlord ya lo saben o de en un momento dado prefiero un Sabre Bull a un Atic Attack el Atic Attack a mi me pone muy nervioso para mi ese juego me pone muy nervioso pero yo soy más de Fightlord que de este y aparte Fightlord en su versión de Spectrum que es la que yo juego y me acabo los colores son para mi mucho mejor ¿me acuerdo? muy bien pues vámonos con el último de hoy ¿de acuerdo? vámonos con el último de hoy y he dejado para mí para el último de hoy un juego por la Z el Zup que me parece también al igual que el Amarrot un pedazo de juego muy olvidado no sé si será por esos fondos negros no sé por qué pero considero que este juego hay que jugarlo más porque es un juego súper divertido juego por cierto que un día jugamos aquí un día que estuvo el bueno de Juan Martínez Reydrak y yo no conocía la versión de Astrans y me alucinó ¿de acuerdo? un juego en el que tenemos que ir que tenemos que ir subiendo ¿vale? y como ven pues tenemos esas especies de nube a lo Goku ¿no? que nos van a transportar y tal pero claro si ustedes hacen un mal salto si ustedes ven que va a venir uno y le disparan y no cuidado con Hopeless loco perdido Juan G 24 pues TNT lo que habéis y de 16K y juegas el rato que te dé la gana desde el nivel 6 para que empiece fuerte también me gustaría oír como suena tu mister en la versión para espectro del mister dude de 2019 pues muchísimas gracias Hopeless solo faltaba anotado en el retro cuaderno muchísimas gracias y oye pues oigan los patrocinadores si por lo que sea no da tiempo en una hora habrá tiempo si son muchos patrocinadores pues hacemos un este el problema de este juego básicamente es si te caes muchísimas gracias Hopeless J.K. Zeus One Minute Man y Fugaces de momento los patrocinadores de Saropura el problema era si te caías esto es también caerse mal o sea esto ríete tú del coraje que daba caerte mal en el Nebulus ríete tú porque es que claro te caías aquí aquí por ejemplo una de las ventajas que tiene este juego sobre todo de cara a la red jugabilidad una de las ventajas que tiene es que tienes que aprenderte muy bien si tienes que saltar antes de la cuenta o qué plataforma te va a llevar a donde tú quieres ir o no porque al final tienes que ir para arriba y tal yo recuerdo que cuando lo jugué aquí con Juan Martínez Reydra se me atascó mucho mira que curioso por cierto al más por estilo cobra sí cobra que tenemos ahí como cuando cogías un arma en el cobra y se te iba gastando el patito también de terra cresta como nuestro personaje que está así como encorvado está un poco pocí ahí un poquito te va bajando la energía con los roces ahí tenemos un roce ahí que debe hacer cariño y claro te va quitando un poquito la energía insisto yo no sé si si Bob MCK o alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo en esto pero yo creo que este juego también está muy fravalorado no es un juego no sé si porque es de Mastertronic no sé si porque también les digo que es un infierno no literal pero un infierno jugarlo en eso les puedo dar a ustedes la razón pero es muy divertido es muy divertido le quitan la pistola y le recuerda al gol un albueno de Hopeless mira ve ya hemos llegado y pasaríamos a la siguiente ve ahí tienen ustedes toda la ruta que pueden hacer y listo y van seleccionando el uno el dos el tres lo que ustedes quieran hasta llegar al número 10 si Bob MCK y es muy difícil es muy difícil pero están ustedes todos por cierto este aplauso para todos ustedes están demostrando ustedes un nivel en la en la retro semana retro fuera de toda de toda duda porque he hablado con Tornal por privada y me lo ha dicho que está súper contento con con el feedback que le están dando a ustedes y que no hay nada a un desarrollador de videojuegos que obtener esas puntuaciones no ya las puntuaciones o los bugs sino verles que lo están pasando bien con el juego ya les digo para mí también un olvidado para mí también un olvidado este juego y creo que fíjate tú que aquí por ejemplo también porque este sí que está para espectro porque yo recuerdo haberlo jugado fíjate tú también que independiente del modo del modo que use también son unos colores verdad Carlos elegidos que no sé que no son colores bonicos o colores a los que está acostumbrado el sin vermedio del espectro no son unos colores entonces pues a mucha gente eso igual le tira un pelín para atrás como la gorra para atrás vale bueno chicos pues hasta aquí este volumen 1 de fuerte el aplauso volumen 1 de Mastertronic para la trans van a salir 3 pero bueno no hay prisa por verlo de acuerdo y recuerden que mañana sin pausa pero sin prisa a partir de las 3 de las 4 de la tarde una sección de Atari variadita que veo que a fugaz y más gente le ha hecho ilusión a Bob M. S. Gay creo que también vamos a ver el Atari ST ya veremos si lo vemos versus o ya veremos si lo vemos o ya veremos si lo vemos individualmente la lista de exclusivos o acepto peticiones si tengo todos los juegos y nos quedaremos hasta la noche vale porque tenemos superjuegos y más temas que vamos a ver mañana de acuerdo pero prefiero reservármelo para crear hype en fin mañana merienda cena sé que mañana hay furgo mañana hay furgo mañana hay basque yo saber yo saber pero bueno estaremos aquí porque insisto ya no vuelvo hasta el 23 para la machada vale o sea me voy a quitar de en medio que que tengo que quitarme en medio comenta Don Respergo hay juegos que son mejores en Atari ST que en Amiga a mí me gusta más el buble doble de Atari que de Amiga Don Respergo mañana lo podemos ver fíjate lo que te digo no sé por qué me gusta más y hay juegos que no es que se vean pero al estar de manera nativa programada en Atari y después portado a Amiga no aprovechan los los Custom Shins como dicen los modernos no aprovechan los Custom Shins de la Amiga y por tanto en el proceso que aquí cuando estuvo Dino Dini contó que era automático que se cogía un cable y el Kiko se portaba de manera automática por ejemplo claro no aprovechan los Custom Shins y entonces pues mañana lo vamos a ver pero el buble doble el buble doble de Atari Don Respergo mañana lo vemos y y verás como a mí pero es mi sensación personal a mí me gusta más que el de que el de Atari ST que el de Amiga esto es algo que siempre he dicho yo me habrán escuchado aquí en los programas y mira Bob MCK que entiendo que era propietario afortunado propietario de un Atari ST en la época nos comenta que este hecho de que haya juegos que de manera nativa programada en Atari fueran pues no sé más rápido más optimizado mejor por qué no decirlo mejor que en Amiga pues pasó aproximadamente hasta al menos 1990 porque si no recuerdo mal Bob MCK el Atari ST no sé aquí en España aquí yo sé que el Atari ST se empezó a ver antes en revistas que el Amiga pero en tiendas y grandes centros comerciales de todos conocidos de que hablamos igual de de que hablamos igual de que de 1986 ¿no? mucho antes que el Amiga 86-87 igual ¿no? sí por ahí por ahí tiene que andar bueno amigos pues oye pues muchísimas gracias ¿no? ni tan mal recuerden mañana seguramente 4 de la tarde para comer tranquilo dar un repaso al contenido de mañana que ya les digo tenemos por delante Atari tanto los 8 como los 16 bits los superjuegos y una cosa que tengo preparada que no diré y ya nos vemos el 23 ¿vale? nos vemos el 23 después ¿vale? así que venga muchísimas gracias a todos en este caso a mis compañeros y amigos de Radiant Play solo Don Carlos Peregrín que es un crack pero también el boss Benavide Arnau Retrovuelo Elric y Flunky ya lo saben el agregado Vips y resto ya lo saben que no menos más importante Carlos Peregrín Friki Nauta Gabón Fugazi Hople José Manuel Juan de 30 50 Respergo sus miles de millones de muñecos Alconde Alciedra Pop MCK Pato Bar Cabrón Racing Caos Desatado Claude Gamer Ciberpla Don Facco Fistro Dor Fusaka 49 Gilman Norovirus J.K.C.U. Kioto Café Macarra Nerla Oberijam Perry Clan Rimastino Rizoka Raywith Team Sábado Sabadete Ya sabes Lo que toca Sliptecler V.I.K. Vengador Vives Pascu Víctor Gromenauer Explan Y Winx Y francés Z80 Que nos acompañó Ya al final Así que Muchísimas gracias A los patrocinadores Por supuesto Muchísimas gracias A todos Y recuerden Que mañana Echamos merienda A cena Viernes Una semana larga ¿Verdad? Bueno Nos queda el fin De lo mejor Descanse Como digo siempre Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Good night Everybody Tengo Tengo Gracias por ver el video